¡Uy ya! ¿Contamos el cuento por decimoquinta vez? Ahí está. Bueno, yo te lo cuento. Había una vez tres cerditos, llamado Chico, Chacho y Chepe. Estos hermanos decidieron construir su propia casa cada uno a su manera. Este le hizo de paja, este de madera y este de ladrillos. Pero el lobo los estaba observando para devorarlos. ¡No! ¡No! Chico, el hermano menor, también era el más perezoso. Construyó su casa usando paja. Pero el lobo llegó y con un soplido... ¿Cómo sopló? ¡Uy! Y derribó la casa. ¡No! ¿Y entonces qué pasó? Chico, corrió, 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 corrió a la casa del hermano. ¿Y qué le decía el hermano? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! le decía. ¡Dale, vení! Muy bien. ¡Dale, dale! Chacho hizo la casa de madera. Pero cuando el lobo sopló... ¿Cómo sopló? ¡Uy! Derribó la casa. ¡No! Y los dos hermanos corrieron, corrieron al hermano, a la casa de Chepe. ¡Vení, vení, vení! le decía. ¡Vení, vení! Y entonces el lobo empezó a soplar. Pero la casa de qué era, de ladrillo. ¡D! ¿Y la pudo derribar? ¡No! ¡No la derribó! Y entonces escucharon ruidos en el techo. ¿Quién era? ¡Dale! ¿Quién eran los ruidos del techo? ¡Papá! ¡No! ¿Qué papá? ¡Lobo! ¡Qué! Entonces pusieron una cacerola y el lobo bajó. ¿Y qué se quemó el lobo? ¡El cucu! ¡El cucu! ¡No! Entonces el lobo corrió y dijo, nunca más voy a molestar a los chanchitos. ¿Y los chanchitos cómo festejaban? ¡Mmm! ¡Bien! ¡Se fue el lobo! Y terminó. ¡No! ¡No otra vez no, mamá! ¡No otra vez no, mamá!